¡Buenas! ¿Qué haces, Fuso? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Dame 5 minutos hasta el medio del cosito este y estamos, ¿eh? Dale. Vine solo al muere. Ahora me dice que hay que desarmar todo el motor. ¡Ja! Que se quemó una válvula. Que se dañó el árbol de no sé qué, el burro de no sé dónde, la bomba de las Remil. Que hay 3 cables que hay que sacar porque si no chocás. Y que no enfría. O que no calienta. Que son como 45 lucas. Y que me lo van a devolver en el 2022. ¡Me quiero matar! ¡Qué piratas del asfalto son estos tipos! ¡Qué mafiosos! Listo, pollo, ¿eh? Ya está. Te cambié el aceite. Estaba medio pulero, pero... Escuchame, ¿cuánto...? Tiramos los dos. ¿Cuánto cuesta esto? Nada, pollo. ¿Tenés cuotas? Nada, pollo. Vos sos un amigo de la familia. Olvidá. Te cambié el aceite, nada más. Una gentileza, aunque sea un café para la mochila. La próxima tengo una factura, pollo. Tengo un 100, ¿no? Olvidáte, pollo. Andá tranquilo. Nos vemos, ¿eh? Disfrutalo, papá. Gracias, papá. Fantástico. A ver qué lluvos. Ya salgo, ¿eh? ¡Que alguien lo tiró! Estos son los peores. Seguro que le cortó un cable. Me mata la Panamericana. Me la hizo, ¿eh? ¡Me la hizo! Me fui del trabajo. Dejé el auto en doble fila. Ya cumplí con todo. listo, Están, Ahora estoy listo. ¡Uhhh! ¡Listo el pollo! ¡Listo el pollo! ¡Listo el pollo! No me vengan a apurar, no me vengan a apurar. ¡Listo el pollo! Va terminando el día. Sal de todas mis cuentas Visite a mi abuela Y sé lo que debía Listo el pollo Listo el pollo No me vengan a jurar Listo el pollo Listo el pollo No me vengan a jurar No me vengan a jurar Listo el pollo Cortito, no quise gastar mucha energía Esto se llama Listo el pollo Buenas noches, bienvenidos Este es el canal de la ciudad Esta banda se llama Robot Sonda Y es nuestra banda Somos dueños de ellos Nos pertenecen todo menos los órganos Que no les sirve a nadie ¿No? Hígado graso Corazón Los órganos ¿Eh? Juan, los órganos ¿Tienes los órganos? Es esto de distraer Es muy honesto Bueno, el otro día leí una noticia increíble Que ocurrió en México Había una fiesta Hasta ahí no hay noticia, ¿no? Hay fiesta en todos lados Acá cuesta un poquito más Pero bueno Era la fiesta en México Una casa, gritos, música, jolgorio La policía Recibe una denuncia Ruidos molestos Y van Llega un policía La casa entra Y resulta que se trataba de una fiesta gay Y entonces ocurrió lo peor Pero, pará Porque no ocurre lo peor Porque es una fiesta gay Porque todos van a decir Ah, siempre el chiste es fácil No, no, estamos desconstruidos Ocurrió lo peor porque ocurrió lo peor Porque las fiestas sean gay o no sean gay Son fiestas Ocurrió lo peor Siempre la fiesta es igual a Ocurrió lo peor Confundieron al policía con un stripper No solo eso Empezaron a sacarle la ropa Él daba la voz de alto y le decían Si sos re alto, nos encanta Viste que no lo hice tan afectado Para que no piensen que estoy haciendo Al rato sus compañeros se dieron cuenta De que estaba tardando demasiado Y entonces se metieron más policías a la casa Y cuando entra la policía Siempre hay música de SWAT Para mí siempre está sonando la música de SWAT Cuando está la policía Lograron rescatar al herólico agente del orden Iba a decir que logró salir sin un rasguño Pero... Desconstruido, desconstruido Algunos de los participantes de la fiesta Fueron detenidos por resistencia a la autoridad O por considerar que la autoridad era irresistible La noticia nos deja varias lecciones La primera Es que si usted es policía y va a una fiesta Trate de comprobar que antes de usted No hayan entrado Un indio, un vaquero, un obrero de la construcción Y un motociclista Y-M-C-A ¿Sabés que pensé que iban a hacer más esfuerzo, no? Iban a hacer como una... No pudimos sacarla Quiero ver si está bien Entonces entraron Y-M-C-A Eso está mal, no Ayer tocamos y nos llevamos a sacar Y-M-C-A Pero no es ponerse desodorante, maestro Es seguir la música En ese caso, solo queda una alternativa A prenderse los pasitos de Y-M-C-A Y cumpla con lo que le piden El público de Village People no maneja bien la decepción Ningún público maneja la decepción bien Y menos los de Village People Porque están siempre permanentemente en fiesta Hay un indio que hay que congraciarse Hay un motociclista que quiere... Llevarte en su moto de pito Lo segundo Si usted es policial Cuidado, pollo Cuidado, pollo A mi moto de pito Ay, qué linda la moto de pito Bueno, está bien ¿Es una moto de qué? No, la moto de Tito De Tito De Tito es un amigo Que anda en pito Que anda en pito Lo segundo Si usted es policial Y lo confunde con un stripper Mida su reacción Si amenaza con sacar el arma reglamentaria Las cosas se van a poner peor Tampoco se ponga a revolver esposas En el criterio Las señales pueden ser confusas Convengamos que No ayuda Que haya hecho usted Señor oficial Depilación definitiva O mucho menos tira de cola Que sea acicalado Que sea New Age El policía tiene que ser Policía Ya saben cómo son los policías Policías Vayamos a las verdaderas víctimas De esta noticia Fiesta México Policías que entraron Los hombres que se vieron defraudados En su buena fe Todos sabemos la ilusión Con la que se aguarda El momento del stripper ¿Eh? Uno está No sé qué causa más Esta emoción Stripper o dealer Un stripper dealer Bueno ¿Lo dije o lo pensé? Lo dijiste Perdón Vamos a corregir ese chiste Para la próxima Hay algunos consejos básicos Que deben tenerse en cuenta Por ejemplo Para diferenciar Un policía Un stripper Si es calibre 22 O menos Es policía Nadie con un calibre 22 Puede ser stripper Jamás Si se sabe exactamente Cuánto hay que darle Para que se vaya Es un stripper Si hace cosas reñidas Con la moral Para recaudar dinero Es un Es un Es un Bueno va a ser imposible Distinguirlos Lo siento Son los dos Pueden ser los dos Los dos tienen poca moral Cuando quise averiguar Más sobre la noticia Descubrí que también aparecía En diarios de 2017 Esto es una teoría Que todos tenemos ¿Será que como parte De los fake news Los diarios vuelven A publicar noticias Cada tanto Vas tirando un Stripper Policía Es confundido Señor de 80 años Se recibe en el secundario ¿Viste que? Son las noticias navideñas O sea hay noticias estacionales Se embaraza De 200 niños Hay un mundo mejor Claro que si Hay un mundo En el que los diarios Son serios Hay un mundo En el que los policías Cada vez Más Se meten En fiestas Que hay Con la ilusión De que los confundan Aunque sea por un rato Ojalá Que a la policía La confundan Con un stripper Que lindo Hermoso Y no con agentes De lore Esto se llama Listo el pollo Bienvenidos Esto es una fiesta Y va a ocurrir lo peor Con ustedes Natalia Garulias Brian Rolaje Vos contrataste Suficiente Suficiente No te respetan Sí no Esta banda Ya no lo respeto ¿Qué son? Stripper? Diller ¿Qué son? Vos contrataste Nunca en la vida Una sola vez Fui a un lugar Que no sabía que era de stripper Estaba comiendo Y me acercó un señor Con su costo ¿Qué estabas comiendo? Porque siempre viste Y sigue con una comida de chiste Estoy comiendo Estoy comiendo una milanesa Con papas frites Y se me acercó un señor A bailarme acá Con su pito Y se ores a caballo A la milanesa Que la verdad que No quiero No quiero No quiero esto No quiero esto Me levanté y me fui Es que todos se mueren con eso Pero todas las mujeres Se mueren con un tipo No Todas las mujeres no No nos gusta Brian vos este No fui yo un tiempito Breve Stripper Fuiste a stripper Fuiste stripper Sí pero no era muy bueno Fui aprendiz de stripper en realidad Acompañaba a mi maestro stripper Sabes el truco de la gomita No me llevo a enseñarlo Que se corta la circulación Y Ah mirá mirá Cuidado ¿Cómo sabes eso? Pollo Los conductores de televisión Tenemos muchos datos Tenemos muchos datos Brian ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy voy a contarte Estas cosas del cine Que me revientan Que no me aguanto Que me paro de la sala Yo soy un crítico de cine Implacable Insensible Sin convicciones Sin convicciones Como Lucho Avilés Exactamente Bien Gracias Váyase Y nos quedamos con Natalia Natalia Carulias La malita La más genia La más hermosa Natalia Carulias La más La más mala onda Cuando hay un stripper Natalia Carulias Y te digo 3, 2, 1 Nati Carulias El Discuento Show Qué teclado Y mala onda Si había cortado la batería No, están muy bien Ellos son siempre buena onda Así que estuviste con una milanesa Y un pico al lado No me gustó La sorpresa Me parece Porque yo si como, como Si otra cosa, otra cosa Claro Pero estaba comiendo Y la verdad que me concentro en la comida Tenía hambre Y me molestaba Pero qué edad Porque hay una edad Donde uno cambia los placeres Por eso te digo Ya grande Y sacame la milanesa Y dije No, saque señor Su coso de acá Que yo estoy comiendo Disculpeme Usted está trabajando Yo estoy comiendo Su coso ¿Tenía cola al aire o no? Tenía cola al aire O puede tener una No, no Una cosa muy horrible No, no, no me gustó La verdad No me gustó Bien, perfecto ¿Cuántos años tenés? ¿Vos más o menos como yo? 46 La verdad 42 42 Ah, son más chicos Bueno, 42, 44 Son más o menos Ellos son más chicos Mirálo No sé Me gusta ganar algo La única felicidad de este año es esta Esta Más o menos sos de mi generación De la generación que yo llamo Estamos vivos de pedo ¿Cómo se llama? Sí Estamos vivos de pedo Fuimos criados de una forma MDP Sí Ahora todos le ponen Por eso te digo Estaba buscando el hashtag MDP Voy a arrancar con Ya de bebés Es otra crianza Otra forma No estoy diciendo nada nuevo Todos lo sabemos ¿Vos usaste chupete? Sí, claro Sí, claro A lo mejor hay gente Hay fotos Por eso No recuerdo No tengo conciencia Te voy a sacar el arma Oh Con el chupete ¿Qué hacía tu madre? Si se caía el piso No, esta es cuando tenías algo manchado Te chupaba con su saliva Y te pasaba Qué asco Se caía Claro Y te lo daba Es cierto ¿No? Eso era lo más normal del mundo Sí Yo he presenciado una charla con un pediatra Una madre de mi generación Que hizo este trabajo Es verdad O sea Cuando vos te estabas manchado Te ponías saliva Mi saliva va a proteger a mi hijo A un nivel que nada le va a pasar Si le pasa algo al chico Yo lo escupo Y el pibe no se va a morir ¿Entendés? Es como lo pensaban las madres Pensaban eso Pero eso tiene base científica Te peinaban de baba la cara Te peinaban con baba No te limpiaste Yo a mi hijo hace poco le hice así Con la salida Y me dijo ¿Qué hace? Seis años tiene Me agarró la madre Y me dijo ¿Qué hace? Te pido mi disculpa Tenés razón Sí, sí Bueno Hay un médico Esto es un médico Es algo científico Voy a tratar de ser cuidadosa Para no ir Hay argumentación Un médico Que vio Un pediatra Que vio a una madre hacer esto Y dijo Señora Es preferible Que usted Meta ese chupete por cola Que tiene menos bacterias Que la boca ¿Entendés? Es fuerte Es fuerte Es real Y usted está tomando el cafecito Para irse a dormir No digo Fue muy exagerado Él fue muy exagerado Porque no es que uno va a hacer eso Pero Para que te quede claro Que con ella La madre pensaba Que nos protegía con la saliva Y nos hacía un daño Tremendo Porque No, la saliva no cura No protege Hace mucho daño Es mucha bacteria No todas las colas son iguales Igual No todas las colas son iguales Imaginate La madre La madre de antes Que tomaba todo más litera Y dijo Ahora todo Aparte las comidas de invierno Yo me imagino la comida de invierno Una menteja Ay Dios No, no, no Basta pollo No, no No, no Qué asco pollito No, digo Están parando acá Estamos hablando de cosas que pasan en la vida Pero que de cosas que pasan con las madres Las madres somos así Bueno Vos me parece que fuiste criado como yo Con el naranjú Ah, es riquísimo el naranjú Lo recuerdan Existe todavía El dispositivo de plástico Con la cosita que uno chupaba No sé Mirá Ahí está Fantástico Eso es un plástico Que con suerte Le ha hecho pis Una rata sin antivirus ¿Por qué las ratas pisan arriba de esos cosos? Porque a las ratas le gustan mucho Le gustan las latitas Las latas Y vos chiquito agarrabas eso Y lo metías en la boca Está riquísimo Ahora vos lavás el yogur No le doy nada a la criatura sin lavarlo Y vos estabas con eso Con la mielcita Que andás a ver lo que tenía ¿Te acordás? Sí, la mielcita Esa porquería también Todo era plástico metido en tu boca Y que te hacía daño Porque seguro pasó familia de ratas Y que era preferible metérselo Era preferible Proteger a la criatura Bueno, todo, todo, todo Ahora sí Pero es verdad lo que decís Es verdad lo que decís Nath y Carulias ¿Sí? Tendríamos que estar muertos Tendríamos que estar muertos Te digo la última Piojos Bueno, piojos siguen habiendo Bueno, piojos hay ¿Qué cambió? Antes, ahora Con los piojos es toda una protección Te dan productos Que los recontra cuidan A los pibes Y a los piojos Los hacen desmayar Que queden inconscientes Que no sientan nada A ver si viene La gente que defiende los piojos Y hace un paro Y te rompe todo Porque mataste un piojo Todo eso tenés que hacer Con los piojos, ¿no? Antes, ¿qué hacía tu madre Con los piojos? ¿Qué no sé? Y te corría con el córtex A mí me han cortado el pelo Que hay gente que ha quedado muy mal Y se ve un papá fumando en el medio Mejor, mejor Así mueren los piojos de una vez Pero mueren la casa también Pero los piojos son los piojos Te metían cosas Te sacaban Mirá, hay gente que ha quedado muy mal Le ha quedado el corte Mirá No me importaba Seguís cortándose el piojo Yo quedé así Y a esa chica Para mí quedó conmigo ¿No? ¿Cuántas cosas le tiraron? Que le cortaron el pelo Igual que siga teniendo pelo esa señora Es una promesa para nosotros Es una promesa La verdad que sí Bueno, por suerte estamos acá Estamos vivos, negro De pedo, negra Estamos de pedo ¡Nati Carola! Fantástico, Nati Carola Muchas gracias Gracias a vos Vamos a presentar a nuestro invitado Señoras y señores Súban a la música Quiero que se concentre la Argentina Toda en el canal de la ciudad Su biografía de Twitter No dice nada Y la de Instagram tiene apenas cuatro letras Ator No sabemos si es de gracioso O de bruto, nomás A esa video le faltan cosas Además de la C Le falta que tiene 30 años Una carrera impresionante En cine, en teatro, en televisión A pesar de un apellido Difícilísimo Era más difícilísimo Decir difícilísimo Que decir con nosotros ¡Martín Slipa! Ahí vamos Pequeño bailecito Vamos Martín Slipa Martín Martín Slipa Es el micro Pongo para Martín 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 Slipa Martín 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 Slipa Martín Slipa Martín Slipa ¿Quién te cuesta? ¿Quién te cuesta? ¿Quién te cuesta de todo? Correcto ¿No? Sí, estamos de acuerdo con eso Machiamos ahí, machiamos Machiamos ahí en eso ¿Qué es machiar? Es como, no sé Me dijeron que es como Tener coincidencias Ah, como tener una machiar ¿Cómo se llama? Donde se conocen Personas para salir Ah, boliche Grinder Boliche En Green Day En Green Day En Green Day Qué jóvenes que somos No, yo soy más joven que vos Sí, por supuesto No lo resaltes tampoco Nada, bueno Pero está bueno hablar A calzón quitado Sí ¿Cháteres sacaron los calzones? Yo no uso calzón Bueno, pedíte la vergüenza ¿Puede ser que Natalia dijo Que hay más bacterias En el culo que en la boca? Yo sabía que se iba a quedar con eso Porque eso no puede pasar Es un dato impresionante Sí Ahí atrás hay menos Lo que pasa es que también Claro, en la boca hay más Pero también Lo revisaría Martín, porque digamos Uno está con la boca abierta Bueno ¿Me parece? ¿No? La María en vivo Lo otro está cubierto Esto está hablando todo el tiempo Vos perdiste la vergüenza ¿Qué cosas te avergonzás de haber O te hubieras avergonzado De hacer que ahora con tu hijo No Ya no te da vergüenza ¿Vos decís en mi currículum O en la vida misma? En la vida misma Ah ¿Qué cosas? ¿Qué? ¿Me avergüenzo? Sí No entendí la vergüenza Con los hijos uno pierde la vergüenza Sí ¿Qué fuiste capaz de hacer ahora? No, bueno, por ejemplo A mi hija le da mucha vergüenza Que yo cante desaforadamente en la calle ¿Qué cantás? A mí me encanta O sea, cualquier cosa ¿Cualquier cosa? Cantar canciones Ir inventando canciones con ellas Es lo más divertido del mundo Como Martín Slipak Como Martín Slipak Eso sirve para despertarse ¿No? Que uno generalmente se levanta Con la autoestima bajo ¿Cómo es? Uno se levanta con la autoestima bajo O alto ¿Lo vas perdiendo durante el día? Yo creo que lo vas ganando Lo vas ganando Es como el dólar Ok O sea, finalmente siempre gana El que se lo lleva a otro país A otro país Excelente Bueno, empezaste muy pibe en esto Sí Que es siempre lo que a mí me llama la atención Cuando uno empieza Muy chico Primero, ¿quién te lleva? Si está esa historia de Vas con un amiguito El amiguito era el que era más interesado Vos terminás quedando Ah, no, no me pasó No Yo tengo papás psicólogos, ¿viste? Así que no tienen un pedo que ver con la actuación No Sí veía mucho Mucho teatro Mucho midón, ¿viste? Claro Teatro, esas cosas medio progresistas Progresistas Con mensajes No, teatro, bueno, sí, qué sé yo Todo tiene un mensaje Sí ¿No? A uno más largo, a otro más corto Hasta lo que no tiene Bueno, y que te llevaron a un cast ¿De qué hice? ¿Cuál fue tu primera prueba de prueba? Mirá, hoy justo me crucé a Mexur Tisberea Y estábamos repasando eso porque Claro, Magazine for Five Sí, exacto Pero, señores, lo que hizo Martín Es una genialidad que no se volvió a repetir en la televisión No, está bueno revisar YouTube para verlo ¿Sos número uno? Gracias, te agradezco No, salieron actores interesantes ahí Estaba bueno A ver, repasemos quiénes estaban ahí Y estaba Violeta Urtisberea, la hija de Mex Estaba Julieta Silverberg Estaba... Epa, compite con Slipa, que dificultad, ¿eh? Sí, muchos judíos Muchos judíos porque estaba Pirojansky también Estaba Laura Zimmer Maida Andreazzi Bueno, muchos actores que salieron de ahí Claro, y todos... Y Nora Mosenko Y Nora Mosenko, que hoy es como la profesora de actuación así Top de jóvenes, adolescentes y todo eso Y ella era la directora de Magazine for Five Bien Y lo importante es, cuando uno aparece, mantenerlo Esto siempre te dicen, ¿viste? Vos tenés que... Está bien, la primera puede ser una casualidad, una circunstancia Pero después tenés que mantenerlo Y todos los de Magazine for Five lograron mantenerse en el negocio del espectáculo Sí, pasa que a mí me parece que está el punto de lo que estás diciendo Como que Magazine, me parece que lo que tenía era que... Justamente, es muy fácil obsesionarse con eso Yo tuve mis épocas así de adolescente, de chico, no sé qué Y digo, ay, voy a seguir, me van a seguir llamando, no sé qué, no sé cuánto Pero claramente cuando uno corre, hay dos Para mí hay dos caminos muy concretos Parece el comienzo de la canción de Fito Páez, Tercer Mundo Soy fanático Ah, Tercer Mundo Y después aparecen las voces y... Y después aparecen, sí La Mona Jiménez con... Hubo algo parecido No, para mí hay gente muy hábil como generando su propio negocio como artista, ¿no? Que son más empresarios de ellos mismos que artista Y después el que se concentra simplemente en pasarla bien, jugar, actuar, no sé qué, no sé cuánto Que también hay gente que le va súper bien Es como el otro día alguien decía... Bueno, pero igual tuviste papás Digamos, que saben contener, me imagino Por ahí ahora los vas a criticar directamente No, fuimos aprendiendo juntos Pero saben contener, ¿eh? Tratar de bajarlo al pibe para que no se suena a Montaña Rusa Que fue tu próximo programa, no? Pero una Montaña Rusa de éxito que... No, 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 para nada No, aprendimos juntos en ese sentido Porque también era un mundo extraño para ellos, ¿no? Los productores Ganaba guita Ganaste guita No la veías la guita, vos no la podés ver cuando sos pibes Sí, no, la guardé y me compré un auto y me fui a Europa Y no invertí, hice todo mal Sí, sí, sí No, 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 no fuimos estratégicos Está bien Con mi dinero O sea, a los 18 te la dio y te dijo Haz lo que quieres, ¿quiste un auto? No, me la iban dando, no sé qué Sí, la gastaba, qué sé yo Pero yo gasto la plata Está bien No sé guardarla No guste ir a comer bien Y cuando tocaba bocina decías Este fue mi esfuerzo, este fue mi... Córtense ¿Qué auto era? El primer auto era un Golf Pero el Golf, el primer Golf El que era 2.0 Claro El más ancho Sí, que se lo compré a Manuel Callao Al actor, Manuel Callao Sí, claro Cuando uno se mete en el mundo de... Se compra autos Uno compra actores, sale con actores A la mote le compré un auto también ¿Y cuál salió mejor? ¿De la mote o el de Callao? No ¡Y tenés que decir la verdad! No, pasa que el de Callao ya había pasado por un familiar de Callao que le había puesto un tanque de gas y ahí lo cargó Ah, no le podés preguntar Claro A un Golf, ese auto 2.0 en un tanque de gas No, no, lo arruinó El que me vendió la moto salió bien, todavía está ahí ¿Sabés qué? A ver, digo Gracias por venir primeramente Por favor Es nuestra banda que te ha hecho tu canción, te la vas a llevar De Ringtone De Ringtone para tu celular, para cantar con Con... ¿Cómo se llama tu...? Con Nina Con Nina Con Nina, todas las mañanas Se levantan Juntos, la llevas al... Se levantan antes Se levantan Va la tarde a la escuela igual Bien Ahora está mi novia también viviendo en... Vivimos... Son una familia El ensamble Ah, se llama la familia El ensamble El ensamble Bien ¿Pero habitaciones separadas, habitaciones conjuntas? ¿Quiénes? Ustedes, digo... ¿Mi novia y yo o yo y mi hija? No, todos, digamos No, no, en la misma habitación con... Porque hay gente que le funciona, ¿no? Habitaciones separadas Mira, yo tuve... Mi hijo tiene 5 años Lo tuve hasta hace un ratito... Durmiendo Porque la verdad no... El colecho, hiciste Colecho largo Ahí está el papá psicólogo Que me está hablando otra vez No, no, no No, no, porque... No cumplió 5 para 4 Voy bajando el precio, por la duda Porque esto después la abuela dice ¡Hijo de puta! Lo que está diciendo Pero vos estás casado todavía Conviviente Sí, con la mamá Bueno, sí, sí, estás con la mamá Bueno, ahí es más fácil Mi problema fue que Hicimos mucho colecho, ¿no? Yo me separé cuando ella tenía 3 años y medio Sí, venía a ver la peli No sé qué No sé nada Todas las noches Pero claro En un momento llega la novia A vivir Y le tenés que decir a tu hija Bueno, ahora te vas a la camita Porque acá va a dormir la novia Y ahí te la regaló La camita Está contando algo bien Tenemos la música más triste Para este... Contame cómo fue ese día En el que le dijiste A Nina Acá Hay otra princesa No, ese día fue tremendo Porque Fue el primer día Que mi novia se quedó a dormir en casa Uf Y Nina no se quiso ir de la cama O sea que dormimos apretados los 3 Bien, Nina Es lo que hay que defender el territorio Sí, sí Y al otro día Mi novia casi se desmaya Fuiste negociando Fuiste con Con premisas Como para tratar de capturar su Bueno, ahí Este se metió la psicóloga La psicóloga A trabajar un poco No, es un tema No, pero pará Para mí Saquen a sus hijos de las camas ¿Viste que hay un...? Cuidado, pollo ¿Sabes qué? A este flanco Me quiere cagar la vida No, no, pero pará Porque yo todo defendiendo así Esto duerme tenido Es una porquería Martín, está buenísimo Es re lindo Pero después es un garrón Después es muy complicado ¿Qué viene después? Descontámelo porque va a venir ahora Y no va a dormir No te va a dormir No te rías No te rías Preparate No te rías Che, quiero preguntarte Según una premisa Que siempre tiene el mundo de la actuación Que es ustedes Cuando están trabajando Los besos es trabajo Ajá O sea Cuando tenés una escena de De romántica Una escena de besos Sí ¿Qué trabaja? Hay un freno inhibitorio Para eso No sentirlo de una manera Del hombre regular De la mujer regular Del ser humano regular Que digamos Vos me das un beso a mí Ahora Yo no soy actor Y voy a sentir alguna cosita Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes Yo te voy a decir algo Políticamente incorrecto Reseñan que no pasa nada Cuidado, pollo Reseñan Yo te digo algo Lo que yo pienso Dale, me encanta Es políticamente incorrecto Besalo, besalo Más venimos en un momento ¿No? En donde justamente ¿Sabes qué me están diciendo por acá? ¿Qué dice? ¿Qué? Que lo ves No voy a hacer eso Ahora Cuidado Tengo drama Pero ¿Cómo te gusta desafiar? Para mí Para mí hay algo ¿No? Uno se da cuenta Si Es medio básico ¿No? O sea ¿Hay onda o no hay onda Con la persona? Claro Por eso Digo Quiero decir A mí me gusta hablarlo ¿No? El tema de Bueno ¿Qué onda? Nos vamos a besar ¿Está todo bien? Ah, vos lo hablas Necesitas que haga algo especial Te molesta tal cosa Pero vos podés hablarlo como una pareja Vos podés hablarlo todo Pero cuando sucede el beso Ahí aparece la noticia Hay diálogo que se genera Hay una Hay una alarma En la caja de fusibles Besalo, pollo Besalo Ay, no sé Es muy difícil ¿Viste? Pero ahí hay algo Me parece que hay algo Medio instintivo también ¿No? Vos no No sé En principio no vas a avanzar Hacia una zona Donde no estás habilitado Para avanzar No, no Eso Desde ya Desde ya Después, no sé Yo me di besos hermosos En escena ¿Y terminaron En alguna charla Bostera Decís Che No, no Siempre que sucedió Estuvo todo bien Pero estuvo todo bien Porque estaba todo bien antes Pero estaba todo bien Vos no vas a meter una lengua Donde no hay onda No, no Pero yo no hablo de lengua Si no hablo de la acción ¿Viste? Es una acción Mirá Digo Siempre es casi sagrado El tema de los besos Es sagrado Bueno, pero también Hasta el tema de las relaciones sexuales Aquellos que Tienen como intercambio de dinero por sexo ¿Viste? Que lo que se priva siempre Lo que se cuida Es el tema del beso Esto es mío Esto es sagrado Lo demás puede ir, venir No era la pregunta, ¿no? No, no es tan así No, no es tan así ¿Vos decís que no es tan sagrado el beso? No es tan así Que el B Que no te besás con una prostituta Estás hablando Claro, sí Siempre es lo que se Bueno, a veces sí A veces no No es tan así No es tan así Yo digo, que avanzo en esta Avanzo hacia donde quiera No sé Yo no tengo problema Pero me parece que, no sé Que las cosas no son así Guasá Pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso Con la onda Con el respeto Con todo eso No, pero digo Porque vos empezaste muy pibe Es un ámbito que vos conocés Porque desarrollaste ahí Me imagino que tu adolescencia Tu entrar a la adultez Y también me parece Que el conocimiento del otro Sí Como onda para gustar de alguien Ser gustado También pasó ahí Sí Bueno, creo que chapé antes En ficción que en la realidad Sí ¿Cómo apagaste ese fuego? No, bueno Hay una anécdota bastante Este Que es de alguien Que ya falleció en realidad Del Tano Un sonidista Que dijo una frase Que no tenía que decir Cuando yo Tenía Tan solo 16 años Y un calzoncillo de seda Y una actriz arriba ¿Y qué frase? Y la actriz se bajó Y él gritó Cuidado Se amorcilló Adelante de todo Telefe Con ustedes Martín Amorcilló Slipac Vamos a una pausa Ya volvemos Esto es Listo el pozo En la medianoche Buenas tardes Muy buenas tardes Visto el pozo Listo el pozo No me vengan a apurar No me vengan a apurar Listo el pozo Listo el pozo No me vengan a apurar No me vengan a apurar Listo el pozo Se llama Martín Slipa, que está con nosotros. ¡El aplauso otra vez para él! La gente se está yendo a dormir y quiere saber qué estás haciendo de tu vida laboral, mi viejo. ¿Dónde podemos verte, escucharte, mirarte? Estoy haciendo una obra de teatro muy buena. Muy buena. Se llama Siete Años. No diría que es muy buena, sino que puede ser muy buena. Ya sabemos que sos sincero, en el bloque anterior lo hemos notado. Perfecto, excelente. Está en el Teatro Picadero, viernes, sábado y domingo. Es una obra que es una película española de Netflix que pasó a teatro, una adaptación de Daniel Veronese en España y ahora se está haciendo acá en Buenos Aires. ¿Qué trata? Mirá, son cuatro socios en una empresa que les está yendo espectacular, que cometieron un delito, un crimen al fisco. Estafadores. Los cuatro. Sí, bueno, un tema de guita que sacaron, que no sé qué de impuestos, no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Bueno, pero que es un crimen. Los cuatro lo cometieron, pero decidieron que uno se haga cargo de ese crimen para que no vayan todos a la cárcel y para que no se les arruine la empresa. Bien, eligieron quién iba a cargar con la condena. Eso es lo que están eligiendo. Pero como no se ponen de acuerdo, tienen que llamar a un mediador para que los ayude. Y en la noche... Y es Fernando Burlando que entra. Y es Miguel Ángel Rodríguez. ¿Miguel Ángel Rodríguez? Ah, el mediador. Genial, gran amigo Miguel Ángel Rodríguez. Está muy buena, está muy buena. No, está buenísima. ¿Y qué está? Viernes, sábado y domingo, recordemos... En el Teatro Picadero, que es ahí en el pasaje de Icépolo, de Callao y Corrientes. Bien, ¿y hora? Y está los viernes a las 20 horas, los sábados a las 22, y los domingos a las 21 horas. ¿Tickets, boletos, ahí los puedo conseguir directamente? Sí, pero hay muchos dos por uno, hay que estar atentos también a eso, porque vale la pena... Atentos a los club, a los 13... Sí, hay que preguntar en el teatro, porque hay algunas cosas de... Bien, se llama Siete Años, entonces no se la pierdan. Está Miguel Ángel Rodríguez, Martín, ¿quién más? Está Walter Quiroz, Nicolás Scarpino y Florencia Rashi. Ah, entonces, amigos, gran elenco. Se llama Natalia Carulias y está entrando en este preciso momento y ya sé quién es la vía negra del estamano de la Argentina. Hola. Me meten la tardidad. ¡Natalia Carulias! Muchas gracias, pero advenido. Gracias a vos. ¿Todo bien? Me da miedo esto. No, esto es re simple. Esto me da pánico. Te dio más impresión lo del chupete, pero no lo dije yo, lo dijo un médico. No, pero la imagen además de... Es fuerte, es fuerte. Es fuerte, es muy fuerte. Pero por suerte vos sos de otra generación, sos más chico, eso no te pasó. ¿Lo del chupete? Sí. ¿Largo o rápido el chupete? Bien. La nena. ¡Ay, ay, los padres te la pés! ¡Ay, ay! ¡Ay, no duerme con él! ¡Ay, larga rápido el chupete! Yo todo lo que puedo decir lo puedo decir porque hice todo mal como padre. Ah, está bien. No, nosotros lo hicimos peor y nos da más bronca. No lo creo, no lo creo. Martín, esto no sé si te ha explicado el señor Pollo. No, 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 no. Esto es un cuestionario de... Sin pensar, pregunta sin pensar. Vos tenés que responder sí, no, sin pensar. ¿Cuántos segundos tiene para...? Sí, no, sin pensar. Nada, ni medio segundo. No hay segundo. Ok. Yo hago la pregunta y usted... Dale. ¿Cuál es la cámara? ¿Tiene mirada alguna cámara o algo así o...? Sí, esa es tu cámara. Ah, mirar fijo a una cámara. Ah, ahí. Perfecto. No, ahí. Yo indico muy mal las cámaras. Se va pasando departamento en este edificio. Perfecto. No, acá no hay. Mirá otro. Bueno, cuando usted quiera, arrancamos. Estoy. ¿Las actrices también son de meter lengua en los besos de ficción? Uy. Uy, no, no puedo responder eso. No, estamos en un momento muy difícil para ese tipo de preguntas. Pero es una realidad. Si hay actrices... Cuente quién, cuente quién, cuente quién. No, no, es que no puedo generar eso. Claro, porque está convenido, ¿no? Está convenido. Claro, es un arreglo, es un pacto... Uno se pone de acuerdo. Claro. Ok. No, no puedo, no puedo, no puedo. Uno se pone de acuerdo. Yo me di esos muy lindos. Me acuerdo uno especialmente en un pastizal, una cosa muy hermosa, que después continuó. Ah, a ver. Eso fue muy lindo. Y otras cosas mucho más frías, distancia. Ok, pero no es... Perdón, ¿eh? Pero ahora voy a... No es lengua de sopetón, es para... Che, voy a inventar lengua. Jamás, jamás. Ok, 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 perfecto. Vamos a la segunda. ¿Te hiciste actor para conseguir minas? Cero, tenía ocho años. Claro, eras muy chiquitito. Era para conseguir juguetes. Era para conseguir juguetes. ¿Te dejaste Slip Pack? Porque no se te ocurrió ningún apellido ganchero y ahora ya es tarde, pero te querés matar. Sí, exacto. Bien. Sí, totalmente. Para, ¿costaba pronunciarlo o no? No, es una idea nuestra esta de... Es que tiene el síndrome de Esbaraglia, el síndrome de Escarpino. Esbaraglia, claro. ¿No? Que uno le agrega la E para estar más tranquilo. Escarpino es... Claro. Escarpino, ¿no? Suena más... Escarpino. Ya después no corregís más, ya te lo dices mal, mal, decime con lo que quieras. Igual es todo un tema eso. Sí, ¿no? El del apellido. Sí. Sí, pero igual ya está. ¿Tenés el donimo vos en el secundario? No, para nada. Eli, Eli. Aguante, Eli. En una época me decían Zadía, pero porque había hecho una publicidad de Zadía que se había hecho medio famosa y... Famoso. Me decían... Famoso. Sí, Ziploc también me dijeron bastante. Ziploc, a él me gusta, yo me subo a esa. Estoy nombrando marcas, pero nada. Está bien, pero... No ponen los chivos sin que nos demos cuenta. Se dieron cuenta, ¿no? Este la conoce porque está de pibe en la tele. Está bien, ahora se hace eso. ¿Cuándo entras a un lugar público, te jode que no te reconozcan? Buena pregunta. Depende de la época. Está contestando de verdad. Eso me gusta. No tira un sí, no, sin pensar. Depende de la época, es verdad, claro. Depende de la época. No, sobre todo, ¿sabés qué? Si estoy haciendo un programa que es muy famoso y no sé qué, y nadie me casa, es como un termómetro de decir, che, el programa no está siendo tan visto o lo que estoy haciendo yo es medio un embole. Claro, claro. Y eso es, ¿tenés comprobación científica de eso? O sea, lo que pasa en ese lugar, ¿termina pasando después en el éxito que tienes? Primero lo que pasa entre los técnicos es lo principal. O sea, si los primeros técnicos te dicen, che, qué divertido lo que estás haciendo, qué bueno, ya sabés que va a gustar lo que... Termómetro técnico. Ya está. Es el primer termómetro. Tete, tete. Sí, sí, sí. Y después lo de la calle es muy inmediato, es muy increíble. Sí, sí, sí. Ayer fui, por ejemplo, estoy preparando una serie sobre youtubers, ¿no? Y ayer fui con un youtuber a recorrer un poco la ciudad, a ver lo que... La cantidad de gente, de pibes que saludaban a este muchacho, yo no lo conocía, no lo había visto nunca en mi vida. Eso es increíble lo de las redes, pero bueno, esto es un paréntesis. Claro, apuntan a otra generación. Cada vez que tus colegas te invitan a alguna de sus obras de teatro, ¿te querés morir porque el 90% son un embole? No, ya no voy. No vas. No, ya no voy. No, ya sé a dónde ir y a dónde ir. Perfecto. Sí, sí, sí. Si no se usa mucho decir muy lindo el decorado, el vestuario fantástico. La apuesta, la apuesta, muy buena la apuesta. Pero ya sabemos que es... No, es que uno sí va generando una práctica de lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. A ver, porque enseñanos a nosotros. Mañana nos invitan a una obra de teatro que por ahí... ¿Qué resaltamos para no resaltar lo que tiene que ser resaltado? Uf, es que depende de la obra, ¿no? Si es comercial o es de love o no sé qué. Si es de love uno puede decir que la búsqueda fue muy interesante. ¡Número uno! Esa es genial. La búsqueda muy interesante. La búsqueda fue muy interesante. El lenguaje. ¿El lenguaje qué? El lenguaje que generaron. ¿El lenguaje que generaron? Que es particular. Anotá. El lenguaje que generaron particular. ¿Qué particular? Ah, sos un vendedor de monomientes, hijo de puta. No, y después si vas a ver algo comercial podés decir que es súper entretenido. Súper entretenido. ¿No? Sí, está bien. Ritmo, dinámico. Y después corres. No, dinámico no es una palabra. No, dinámico no. Raro. Dinámica. Era parecida dinámico a tu palabra. No, no, súper entretenido. Súper entretenido. Es súper entretenido. Porque Carulia es el sábado, está en Chacarelia. Sí, en Chacarelia metí dos horas y si venís y me decís lo que acabas de decir voy a llorar. No. Así que ya lo sé, lo acabas de anotar. En el teatro de Dayu, ¿no? En el teatro de Mauricio, que es un genio. Hay la búsqueda. Sí. Yo hago humor, es otra cosa, pero si me tira esa me mata. Sí. ¿Te molesta que tu nombre vaya después de algún colega que es de madera? Sí, bastante. Sí. Es muy sincero, ¿eh? Sí, pero después, pero ya sabes que... ¿No viste muchas maderas adelante tuyo? Siempre no tiene madera adelante. Pero... ¡Ah, qué declaración! Vamos a buscar todo lo que hizo. No, pero para, para, para. Porque quiero decir algo. Muchas veces lo que hace uno también es de madera. Sí. O sea, ¿no? ¿No? Sí. Me llegó, ¿eh? No. Me llegó. ¡Ah, eres un muy bueno! Horrible. Como que la bola de la mirada fue, ¿no? No, 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 no. Te quería decir como que me entendés. Está con sangre todavía, lo voy a dejar ahí. Claro. No, no quise decir eso. Quise decir que... No, es que uno piensa que un actor bueno... A ver, hay grandes trabajos y hay malísimos trabajos. Yo a veces, de verdad, o sea, es horrible lo que hago. De verdad. O sea, y a veces está muy bien. Muy bien. Pero la registraje y la secada. ¿No podés creer que puedas vivir de esto? ¿Quién te dijo que puedo vivir de esto? Digo, pregunto. Ah. ¿Eh? ¿Vivís de esto? Trabajaba a la noche sos mozo. Vivo de esto. No, sí, no. Sí. Hace un tiempo que vivís de esto. No lo puedo creer. Bueno, pero todos. No lo puedo creer. Digamos nosotros que trabajamos en esto. Todos nos sorprendemos. Hay un momento donde decir... Pero yo creo porque en el imaginario de la gente está esta... ¡Eh! Mira lo que hace. Y aún uno se va creyendo eso de que mira lo que hace no significa ningún esfuerzo, sacrificio como puede tener... Claro, que es un laburo. Un médico, uno que hombrea... Siempre la figura del que hombrea bolsos en el puerto. Sí, sí. No, a mí lo que me resulta muy interesante es esa cosa que tienen los... Que tenemos todos, en realidad. De vender que tenemos más plata de la que tenemos. Que es algo muy de este medio para mí. Bueno, sí, claro. ¿No? Como querer demostrarle al público, a los productores, a lo que... Me va bien, soy... Que tenemos mucha guita. Porque si te ven bien, te contratan. Te mantratan. Te mantratan, pero si ven que tenés mucha plata, te quieren pagar más todavía. Exacto. Te secuestran los pibes. Última pregunta de Natalia Carulia. Sin concesiones, está ya cámara. Sin pensar. Sí. ¿Mentiste en todas las respuestas? No, absolutamente. Claramente no. Fue muy sincero. Lo que pasa es que yo te digo, en esta entrevista, la búsqueda fue muy interesante. Se llama Martín Slipo. ¡Bien! Gracias. Gracias por haberme tenido siete años de Andro Picadero. Sí. Fue viernes, sábado. Viernes, sábado. Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. Vale la pena. Busquen ahí porque hay seguramente descuentos, facilidades. Dos por uno. En este momento tan difícil, uno puede ver una obra de calidad con Miguel Ángel Rodríguez, con Escarpino, con Florencia Raji. Y Walter Quiroz. Y Walter Quiroz. Gran obra de teatro. Gracias por haber venido. Por favor, a ustedes. ¡Liso el pollo! ¡Ya venimos! No me vengan a apurar, no me vengan a apurar, no me vengan a apurar. ¡Listo el pollo! No me vengan a apurar, no me vengan a apurar, no me vengan a apurar. ¡Brayan! ¿Qué haces, Brian? ¿Estuvo bien, Pollo y vos? Si los técnicos aplauden Eso quiere decir que está ocurriendo Dijo Martín Slipa Un grande Martín Mirá cómo habla Cómo cambió la voz, los actores acá son Multifacéticos Yo lo escuchaba a Martín y pensaba en las películas que hizo ¿Y a vos te gusta el cine? Sí, no sos muy de cine A mí me gusta el cine pero hay cosas que me revientan Me parece que hay tres grandes defectos En las películas por lo general Primero son esas reglas bobas que inventan las películas Esas reglas estúpidas, por ejemplo los vampiros Vos te convertís en vampiro Y mordés a un par de personas Ellos tienen que morder a más gente Son como Herbalife los vampiros O sea, podrían tener un sistema bascopado O otra regla estúpida de los vampiros Eso de que los matan con ajo Con luz solar O con una estaca en el corazón Eso es mucho más violento Hay mucha diferencia entre un paseo bajo el sol Y una estaca en el corazón Eso mataría a un cualquiera, vampiro, no vampiro, un oso Bueno, pero el cine tiene que tener un poco de vuelo Tampoco tiene que ser tan estricto Dejate de meter por la fantasía de la película Otra cosa que no me gusta Que sean tan sobreactuadas Viste, esta escena es típica Que alguien se enoja en un restaurante ¿Vos decís que las películas son muy sobreactuadas? Claro que sí, pollo A diferencia de la tele Que es todo más natural Todo más natural Siempre que estás en un restaurante o una película Y alguien se indigna Golpea la mesa Se para, se va Antes de que llegue la comida Ni en pedo, ¿o no? Claro No, yo como y después me voy O no, puedo estar indignado y tener hambre Una cosa nos quita la otra Voy a dejar un poquito del plato Es más, si yo estoy en un restaurante y me indigno Diría como ¿Qué? ¿Te parece que está bien discriminar? Bueno, ahora termino mi plato Me pido un flan con crema Me tomo un cafecito Y después me voy Racista de mierda Pero las... No antes Después No desperdiciemos Exacto No desperdiciemos Y el gran defecto me parece de las películas Es que no hay buenas ideas No hay buenas ideas Yo traje tres ¿Cómo? Si hay un montón de buenas ideas Sí, pero siempre son repetitivas Yo traje tres ideas que creo que pueden estar buenas A ver ¿Te gustan los musicales, pollo? Me encantan Bueno, este te va a fascinar Es un musical sobre la hepatitis B Que se llama Lo amarillo se va bailando Lo amarillo se va bailando Sí ¿Cómo lo ves? Está... No te veo muy convencido No te preocupes Es que yo tengo problema en el hígado Igual si se patete Y si siento que me estás hablando a mí Toqué un tema picante Bueno, tengo más ideas igual No te preocupes Esta es... ¿Te acuerdas de E.T.? Sí, claro Bueno, esta es la segunda parte E.T. Ay, perdón Perdón, chicken Bueno Esta es la segunda parte Y esta vez en vez de E.T. Venía a nuestro planeta Que ya se hizo Elio, el nenito Va al planeta de E.T. ¿Con la bicicleta? Sí, con la bicicleta El tema es que el tipo creció Y es un senador republicano Muy conservador Pero E.T. es gay Y vive con una travesti Y tienen que fingir Que son heterosexuales Y es como la jaula De las locas Pero con extraterrestes travestis Creo que... Vos no estás de novio, ¿no? ¿Cómo? Ahí está el póster, mirá Mirá, ¿no la verías? ¿No irías a ver esto? Cuidado, pollo Un peliculón, dicen allá Estás muy solo en la habitación De tu casa Tu mamá está tocando un poco en la puerta Para llevar tu café Estás bien Basta, por favor La última idea Es la última imagen En que la gente se va a dormir No, hay una más Hay una más Y esta te va a gustar, pollo Qué asco, pollo Yo nací en los noventas Me acuerdo de una película Space Jam ¿Vos la viste? Sí, claro La de Michael Jordan La de Michael Jordan Con Vox Bonny Bueno, esta es una remake Pero hecha en Argentina Para el mercado argentino Y es lo mismo Pero con Maradona y Larguerucho ¿Sí? Si tenemos la imagen Ahí está, mirá Tremendo Maradona y Larguerucho Space Jam ¿Eh? A ver esto Está muy inflado Maradona Muy inflado Está muy inflado Se llama Brian Rulazki El que destruye todos los sueños de la Argentina Sí, y bueno Veo que mis ideas no van Así que bueno No, no, no Eso, que te quería preguntar Más allá de esto Que es muy simpático todo Muy simpático Cuánto amor La búsqueda está muy lograda La búsqueda está muy lograda ¿Qué trajiste, Rulazki? Traje la segunda parte de Escapaditas Escapaditas le explicamos a la gente Brian Rulazki se mete en la ciudad de Buenos Aires Así es Y en otras ciudades a futuro Y muestran lo que nuestros ojos Que van muy rápido No llegan a percibir A ver Exacto Yo lo veo con ojos de niño De sorpresa permanente Exactamente Con búsqueda Ah Flash Entonces la búsqueda De estas Esca Escapaditas Seguimos recorriendo un destino obligado De la ciudad de Buenos Aires Ya comimos la panera Tuvimos una entradita Ahora llega el plato principal Bienvenidos a Plaza Mafalda Este espacio verde es ideal para traer una lona Traer mate Unos sándwiches Y hacerse un buen picnic Como voy a hacer Si Fabric Me traes 20 piezas de sushi Y un champagne Bien frappé Si no te lo devuelvo Mucho sushi Mucho picnic Pero llegó el momento De bajar las calorías Como se para esto Que está haciendo Juampi 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 Dale man Era un tache Esto era para la cámara Estamos en la guarida de los perros Un sector de la plaza Dedicado a los canes Donde vienen a socializar A buscar apoyo Se forman parejas Les cuento que esto es una auténtica discoteca En cuatro patas Estoy acá con Vanessa Y Vanessa conocida como las dos vanes Para charlar un poquito Ustedes trabajan acá chicas Si Estamos acá todos los días En el canil de Mafalda Ok Y ustedes son como así Como las Las RRPP De este sector ¿No es cierto? Sí, obvio O sea Si yo quiero traer a mi Golden Terrier Digo Lista Vanessa Y pasa Exacto, exacto Muchas parejas vienen Y se pueden achapar En estos bancos Por eso A esta plaza tan romántica Se la conoce Como la París de Colegiales Y si la cosa pasa a mayores Hay un telo acá a la vuelta Estamos en el límite norte De la plaza Mafalda De ese lado Es la calle Conde Y pasan los autos Y de este lado Por supuesto Es la plaza Esta recorrida Llegó a su fin Me dejó agotado Le agradezco un montón A toda la gente de acá Y por hoy Nos despedimos De esta magnífica plaza Juan Piguel 168 ¿Vos sabés dónde pasa? ¿Sí? Ah, dale ¿Me llevas? Muy linda plaza Muy linda plaza Hay que recordarla Quiero conocer el mundo con él Es genial Sos genial No, no, pero es lindo Hay que recorrer Conocer No, no ¡Brian Rulasky! ¡Bravo! ¡Qué Dios! No tenemos que ir Recordemos que en los sábados Chacarerian 22 horas en el Chacarerian Pueden venir a verme Les va a encantar el espectáculo ¿Cómo se llama? Enredada ¿Nuevo? Unipersonal de humor Nuevo ¿Con retoque? Con retoque Con retoque Con retoque Bueno, vayan a ver a Nati Ganulia A Brian Rulasky También lo siguen en redes Si lo pueden enganchar Haciendo espectáculos Quizás en la esquina de su casa Yo soy el pollo Serviño Y esto se llama Sí, esto se llama Esto se llama Listo el pollo Buenas noches ¡Hasta la próxima! Me fui del trabajo Dejé el auto en doble fila Ya cumplí con todo Ahora estoy listo Listo el pollo Listo el pollo No me vengan a jurar No me vengan a jurar Listo el pollo Va terminando el día Sal de todas mis cuentas Visite a mi abuela Y sé lo que debía